bueno primero que todo buenos días para todos hoy es 13 de octubre del año 2022 nos encontramos aquí en el kilómetro 18 y como pueden ver a mi espalda se encuentra la motoniveladora arreglando la carretera por parte de la cantera la siberia y los finqueros que pertenecen desde la cantera siberia con ayuda de ellos para llegar la carretera también nosotros la comunidad tenemos 2 millones en mi poder hay 2 millones 289 mil pesos en el banco lo cual alcanza para pagar 10 horas de motoniveladora desde la cantera hasta la placa huella de la victoria 6 en los tramos más malos una hora yo le estoy preguntando ellos me dicen que por si es posible una hora desde la gloria hasta de la señora marta mendoza dos horas en la loma 2 horas desde la patilla hasta de macho solo y una hora de dedicarlo hasta la placa huella la hora vale 160 mil pesos serían esas 6 horas más 4 horas para pagarle a la maquinaria esta para que riga el balastro sería 1.600.000 que eran casi 700 mil pesos quedan 689 mil pesos de los fondos que servirían para pagarle por lo menos unas 6 horas al rodillo para que pise el balastro la hora vale 105 mil pesos entonces raspamos la carretera esta es la oportunidad no podemos dejar y la máquina es ya o es ya aunque yo no estoy tengo que decirlo en los personales no muy de acuerdo en que unirse entre la maquinaria ahora en el invierno porque la idea era traerla en el vejano para que quedara un trabajo mejor hecho pero ya que la maquinaria está aquí ya que la junta de aquí el 18 ha presionado la cantera para que trajera la 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 maquinaria entonces toca aprovechar la oportunidad no podemos dejar en la maquinaria entonces ya yo le comenté a los señores que diles al señor óscar hoyo y a la señora china y aquí a silvia terán de que se ponga al frente con la comunidad ya le ha comentado a varias personas comunidades de que la máquina no podemos ir cuánto tengo de fondo para cuánto alcanza porque hay que recolectar fondo para el balastro para los viáticos recuerden que cada viático vale 50 mil pesos el que vale desde que sube la loma y por lo menos necesitamos unos 60 70 votos baratos porque hay que tirarle relleno y polvillo para que la carretera nos quede lo mejor posible mi gente hay que aprovechar la oportunidad los finqueros le hacemos la invitación a los finqueros que nos colaboren con esta causa porque por lo menos hay que recoger por lo menos por lo menos 2 millones 500 mil pesos para el viático de los balastros para la carretera desde la cantera hasta la cagüeya de la historia invitamos la finca la gloria las acacias la finca donde el señor agusto hoyo la finca la daniela la finca abandección carlos emidio ramos los señores ramos invitamos a la finca israel invitamos a la finca de la victoria invitamos al señor daniel negrete a la señora catrina negrete a la señora leonilde morelos a la familia morelos y a todas las personas que nos beneficiamos de esta vía en la vía principal del corregimiento la historia a que apoyemos esta causa ambiente porque los fondos que tienen el corregimiento solamente repito alcanza para raspar la carretera regar el balastro y pisarla pero necesitamos lo más importante también el balastro así que necesitamos la ayuda de los finqueros la idea de hacerla con la rifa en febrero en enero pero la máquina está aquí repito no podemos dejarla ir toca ya o ya o la arreglamos ahora o no la arreglamos nunca porque no podemos estar esperando administración que la administración no ocurra no hay que arreglar la maquinaria la carretera la del estado vamos a dejar ir entonces esta es la oportunidad que tenemos mi gente para que arreglemos nuestra carretera por fin y veamos este sueño realidad porque ya es hora de que debemos de sufrir un camino que todo al final de cuenta que estamos utilizando entonces a nuestros seguidores a los que nos quieran colaborar también sean bienvenidos los finqueros les voy a enviar los señores ediles ócaro y eugenia se van a encargar de visitar a la gente y de comunicarle lo que se va a hacer se van a encargar de ir a los finqueros a comunicarle lo que se va a hacer se les va a dar el número de mi cuenta por si de pronto no puede venir hoy porque esto no dura sino dos tres días esto dura sino dos tres días esto es ya los finqueros que no estén aquí pueden cocinar el dinero a mi cuenta en x se les pasa el reporte a su whatsapp y se le va diciendo a la gente este finquero dio tanto y o tanto al que no se le dan efectivo se le puede dar el señor oscar hoyo la señora gina o a silvia o toda aquella persona que tenga o cualquier persona que tenga fondos por ahí pues sí bueno yo tengo tanto para tanto para un poco de balance entonces esta es la hora de arreglar la carretera de la victoria por fin que no bendiga todo